Recording. Laura, ahora tú cuando vaya a empezar, Fernando, silencia tu micrófono y yo sé también seleccionar el mío para que no vaya a haber interferencias. El 32 en punto, empezamos. Vale. ¿Hay asistentes? Van 15 en el momento. ¿Eh? Van 15 conectados ahora. Ah, sí, bien. Vamos a ver. Empezamos ya con el último bloque de este curso online de patología cardiovascular en la consulta de atención primaria. Este último bloque es el, digamos, enfocado directamente a insuficiencia cardíaca. Y tenemos dos expertos en esto. Son ambos médicos de atención primaria. Fernando Alviñana, del Centro de Salud Laeliana, del departamento del Arnau. Y la doctora Laura Pérez, del Centro de Salud Picaña, que es del departamento del Hospital General de Valencia. Sin más, si quieres, Fernando, compartimos tu presentación. Fernando nos hablará del diagnóstico y un enfoque muy práctico desde atención primaria para atención primaria. Cuando quieras, Fernando. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir la presentación. Gracias por conectaros. Gracias a Rafael por la coordinación en estas charlas. Y gracias a Weringer por el patrocinio de las charlas. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca en atención primaria. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vamos a hablar del diagnóstico de insuficiencia cardíaca en atención primaria. ¿Y por qué insuficiencia cardíaca? Pues porque es una enfermedad muy prevalente en nuestra población. Como veis, en este estudio, que se hizo en 2008, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca es aproximadamente del 7%. Y lo más importante es que su prevalencia va aumentando conforme los pacientes se hacen más viejos, llegando hasta el 16% en los pacientes mayores de 74 años. Y esta prevalencia tan elevada nos lleva a que sea un problema importante. Es la causa más frecuente de hospitalización en los pacientes mayores de 65 años, hasta un 5% de las hospitalizaciones. Es la cuarta causa de mortalidad en 2011, llegando a causar 17.000 muertos. Consume una gran cantidad de recursos y de gasto sanitario, casi el 4% del gasto sanitario. Sobre todo a despensas del gasto hospitalario. Y produce dos visitas a urgencias de los pacientes al año, de los cuales el 50 al 70% de estos pacientes que acuden al hospital acaban ingresando. Y es que además la insuficiencia cardíaca es una causa de mortalidad muy, muy importante. A los 5 años, el diagnóstico del 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca han fallecido. De los que ingresan en el hospital, entre el 2 y el 17% mueren durante el ingreso. El 10% mueren a los 30 días posteriores a su ingreso. Entre el 17 y el 45% mueren al año del ingreso. Y más del 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca que acaban ingresando han fallecido a los 5 años de su diagnóstico. Por lo tanto, es necesario que manejemos esta patología de una forma eficaz en atención primaria, sobre todo. Y para ello nos tenemos que basar en guías que nos aporten una evidencia científica suficiente para manejar tanto el diagnóstico como el tratamiento de esta enfermedad con solvencia. Y por suerte, contamos con la guía de la Sociedad Europea de Cardiología actualizada en 2021, que es un documento que nos proporciona una guía práctica basada en la evidencia para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y el tratamiento de esta patología. Es una actualización de la guía que ya sacó la Sociedad Europea de Cardiología en 2016. Y para empezar vamos a definir lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo define esta guía la insuficiencia cardíaca? Pues como veis, la define como un síndrome clínico. Un síndrome clínico que consta de una serie de síntomas típicos, disnea, inflamación de tobillos, fatiga. Una serie de signos, presión menos ayugular, crepitantes, edemas. Y la presencia de una anomalía cardíaca estructural o funcional con reducción del gasto cardíaco o con elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Y para hacer un correcto diagnóstico de este síndrome de la insuficiencia cardíaca, tendremos que demostrar estos tres puntos. Reconocer unos síntomas, detectar unos signos y evidenciar esta anomalía estructural o funcional del corazón. Pero esto lo vamos a hacer en todos nuestros pacientes por sistema. Pues para ser más eficaces, deberemos de buscar esta patología en aquellos pacientes que presenten una serie de antecedentes. Aquí tenéis los principales, como puede ser la hipertensión, la diabetes mellitus, la enfermedad coronaria, antecedentes familiares de cardiopatías, agentes cardiotóxicos, sobre todo en quimioterápicos, o enfermedades sistémicas. Hasta el punto que si no existen estos antecedentes en los pacientes, el paciente tiene un electrocardiograma en ritmo sinusal y no sospechamos por la auscultación cardíaca que tenga una enfermedad valvular, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es muy poco probable. Bueno, también podemos aplicar este score que nos ayuda a tener la probabilidad de que el paciente presente una insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada en función de una serie de características clínicas. En función del peso, en función de la hipertensión, en función de si el paciente presenta fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, medida por ecocardiograma, si el paciente es mayor o si el paciente presenta elevadas presiones a nivel de las cavidades cardíacas, tenemos una puntuación. Y en función de esa puntuación, una probabilidad que el paciente presente una insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada. Las puntuaciones que van de 0 a 1 es muy baja la probabilidad de que el paciente presente insuficiencia cardíaca. Las que van de 1 a 5, como veis, va aumentando progresivamente la probabilidad. Y en aquellos pacientes que presentan una puntuación de 6 en adelante, como veis, la probabilidad de que presente una insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada es casi del 90 al 95%. ¿De acuerdo? ¿Y qué pruebas podemos o debemos de pedir para hacer el diagnóstico adecuado una vez detectados los síntomas? Pues la guía nos recomienda esta serie de pruebas. Como veis, todas en estos momentos están disponibles a nivel de atención primaria. Como son los péptidos natriuréticos, BNP y NT-PRO-NB. La realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones. El electrocardiograma torácico, tal vez este no lo podemos hacer nosotros, pero lo podemos derivar a la cardiología. La radiografía de toras, que evidentemente la podemos solicitar. Y la realización de unas pruebas de laboratorio sanguíneas para detectar comorbididades, con unas pruebas básicas a nuestro alcance. Como veis, todas estas pruebas tienen una recomendación de clase 1 y la única que tiene un nivel de evidencia superior al resto son la determinación de los péptidos natriuréticos. Pero como comprobáis, todas están a nuestro alcance en la consulta del médico de atención primaria hoy por hoy. ¿Y cuál es el camino para el diagnóstico? ¿Qué algoritmo tenemos que seguir? Pues la Sociedad Europea de Cardiología nos propone este algoritmo diagnóstico que a mí me resulta bastante fácil de seguir porque tampoco requiere demasiadas pruebas complicadas. Ante la sospecha de una insuficiencia cardíaca por los factores de riesgo presentes, como os he comentado al principio, la presencia de unos signos y unos síntomas y un electrocardiograma anormal, deberíamos de solicitar unos péptidos natriuréticos. NT-PRO-NB superior a 125 o un BNP superior a 35 nos harían sospechar firmemente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si están por debajo de estas cifras, prácticamente nos descartan que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca. Sería muy poco probable y deberíamos de considerar otros diagnósticos. Si están por encima de estos valores de referencia, el siguiente paso sería pedir un ecocardiograma. Si no disponemos de un ecocardiograma de péptidos natriuréticos o tenemos una alta sospecha de insuficiencia cardíaca a pesar de unos péptidos natriuréticos normales, también pediríamos un ecocardiograma. Si le realiza el ecocardiograma, hallaríamos unos hallazgos anormales en el nivel cardíaco en forma de anomalías estructurales o de aumento de las presiones de llenado. Confirmaríamos con ese ecocardiograma la sospecha inicial de insuficiencia cardíaca y además nos serviría para fenotipar el tipo de insuficiencia cardíaca en función de la fracción de inyección. Podemos dividir la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de inyección del ventrículo izquierdo en insuficiencia cardíaca o fracción de inyección reducida cuando tiene una fracción de inyección inferior al 40%. Levemente reducida cuando tiene una fracción de inyección de entre el 41 y el 49%. Y preservada cuando tiene una fracción de inyección superior al 50%. Así que ya tendríamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca por clínica, péptidos y ecocardiograma. Y ahora, como punto final, deberíamos de buscar la etiología de esa insuficiencia cardíaca y, sobre todo, empezar el tratamiento. Podemos desde primaria iniciar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Que no nos debemos olvidar que también es nuestra responsabilidad iniciar el tratamiento una vez esté diagnosticado. Bueno, pues vamos allá. Vamos a seguir los pasos. ¿Qué síntomas y qué signos de insuficiencia cardíaca puede presentar nuestro paciente? Pues son los signos clásicos que todos conocéis desde que estudiamos la carrera. Son los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Tenemos unos signos mayores como son la ingurgitación yugural, el refugio de pato yugular, la disnea paroxística nocturna, exceptores crepitantes a la ocultación, el edema agudo de pulmón, la cardiomegalia, la aparición de un tercer ruido ocultatorio, el aumento de las presiones venosas y la pérdida de peso de más de 4 kilos y medio tras tratamiento diurético. Estos son los criterios mayores de diagnóstico. Y unos criterios menores como son la disnea de esfuerzo, el derrame pleural, la tos nocturna, la taquicardia superior a 120 latidos por minuto, la hepatomegalia y los edemas en miembros inferiores. Ante la presencia de dos criterios mayores, la tabla de la izquierda o un criterio mayor y dos menores, la sospecha clínica de insuficiencia cardíaca es muy, muy elevada. Me gustaría entretener un momento sobre la disnea de esfuerzo, que es uno de los, o la disnea, que es uno de los síntomas principales de los cuales el paciente se queja. Como sabéis, la Nija clasifica la insuficiencia cardíaca en función de una clase funcional, en función de cómo limita este paciente, cómo limita la insuficiencia cardíaca la actividad del paciente. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nuestros pacientes adaptan su actividad a la limitación que tienen. Entonces tenemos que ser muy proactivos a la hora de preguntarles sobre el grado de disnea que tienen. Preguntarles si en los últimos tiempos han modificado su actividad habitual de alguna forma. Si han dejado de salir a pasear con los amigos, si ya no van a las excursiones, si ya no juegan con los nietos o simplemente si cargan menos peso desde hace seis meses cuando van a la compra o han cambiado de panadería, aunque sea a comprar un pan más malo, porque la panadería está más lejos y les cuesta más caro. No basta con preguntarles si tiene o no tiene disnea, tiene o no tiene fatiga, y quedarnos simplemente con esta respuesta. Hay que afinar un poquito más en cuanto al grado de disnea que pueda presentar el grado. Bueno, pues el siguiente paso, como os he dicho, sería la valoración del electrocardiograma. El electrocardiograma, como habéis visto al principio, es una prueba útil con baja especificidad pero con un alto valor predictivo del 98%. Un electrocardiograma normal casi descarta por completo una disfunción sistólica del entorno izquierdo. Nos puede ayudar a sospechar la etiología si el paciente tiene hipertensión o cardiopatía isquémica. Y aquellos pacientes que presenten un bloqueo de rama izquierda se consideran de mal pronóstico. Los pacientes con disfunción sistólica, el 80-100% de estos pacientes, presentan alteraciones en electrocardiograma. Destacan sobre todo la fibrilación auricular, los bloqueos de rama, sobre todo bloqueo de rama izquierda, las hipertrofias, las ondas Q, la desviación izquierda del QRS y los trastornos de la repolarización. Es muy sensible y con una necesidad muy alta para la dirección de la disfunción sistólica, aunque es un poco específico. Los pacientes que tienen disfunción diastólica, lo más habitual es encontrarnos con una fibrilación auricular y menos frecuente son los trastornos de la conducción auriculo-ventricular o intraventricular. ¿Qué es lo típico un paciente con insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica? Pues encontrarnos que sea una señora mayor, obesa, hipertensa y con una fibrilación auricular. Seguro que de estas tenéis más de una, más de dos y más de diez en la consulta. Pues ante este perfil de paciente yo os invito a que preguntéis sobre signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y que en el próximo control analítico que le hagáis a esta señora pidáis péptidos natrioléticos porque seguramente os llevéis una sorpresa y estén elevados. Bueno, aquí tenéis ejemplos de lo que os podéis encontrar en los endocardiogramas. Como veis, aquí tenéis una hipertensión auricular izquierda con una sobrecarga sistólica. Veis unas ondas Q muy profundas en V1, V2 y unas ondas R muy picudas, muy altas en V5, V6 con una T negativa propia de la sobrecarga del ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica. Otro electrocaracterístico en un paciente con insuficiencia cardíaca podría ser este, un paciente que tuvo un infarto antiguo y un bloqueo de rama derecha. Como veis, aquí tenéis una SQ en lo que es la cara anterior con una T invertida en todo lo que es la cara anterior y lateral propia de un paciente que ha sufrido un infarto antiguo. Y otra de las hallazgos típicos de un paciente con insuficiencia cardíaca es la fribrillación auricular con una respuesta ventricular rápida. De esta seguro que tenéis un montón en vuestra consulta y os tiene que hacer sospechar que pueda tener, si no la tiene ahora, que en breve pueda tener insuficiencia cardíaca. Bueno, otra de las pruebas que nos son útiles para evaluar a un paciente que se hace cardíaca es la radiografía de tórax. Nos puede permitir ver la silueta cardíaca, nos puede permitir la morfología del corazón, la dilatación, podemos ver dilataciones auriculares, sobre todo aurícula de izquierda a este nivel, podemos ver los campos pulmonares viendo el patrón menoso, si hay edema intersticial, si hay edema patrón alerioral, medir si hay cardiomegalia midiendo el índice cardiotorácico como tenéis aquí y sobre todo lo que nos va a ayudar en la radiografía de tórax es a descartar otras posibles causas de disnea. Otra herramienta fundamental son los péptidos naturoberétricos. Los podemos, hoy por hoy, yo creo que los podemos pedir en todos los centros de salud de atención primaria. Son unas hormonas segregadas en respuesta al incremento de la tensión parietal en las cavidades cardíacas y esto puede suceder no solo en insuficiencia cardíaca sino también en afiliación auricular, en el tromboembolismo pulmonar, en valvulopatías, en enfermedades no cardiovasculares como en insuficiencia renal crónica y en los pacientes con edad avanzada. Aunque no sean específicas de insuficiencia cardíaca sí que tiene un valor predictivo muy importante. Nos puede servir para el diagnóstico diferencial de la disnea. Tiene un valor pronóstico en la insuficiencia cardíaca y un valor en el seguimiento de estos pacientes. El BNP y el ENT-ProBNB son los más estudiados y tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si están por debajo del rango la probabilidad de que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca es muy 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 remota. Prácticamente podríamos descartar que este paciente y los síntomas que presenta no son por disnea cardíaca. No son por insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Y en cuanto a valor predictivo positivo como os he dicho el ENT-ProBNB por debajo de 300 y un BNP por debajo de 100 prácticamente al 90 del 8% excluyen que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca. Si son positivos depende un poco de la edad. En el caso del ENT-ProBNB en pacientes menos de 50 años un ENT-ProBNB es un nivel de 450 en pacientes entre 50 y 75 años un ENT-ProBNB superior a 900 y en pacientes mayores de 75 años un ENT-ProBNB superior a 1.800 tiene un valor predictivo positivo del 88% de que ese paciente puede tener una insuficiencia cardíaca. Y en el caso del BNP valor eso por encima de 400 tiene un valor predictivo positivo del 86%. Como veis es una prueba muy útil sobre todo para descartar a aquellos pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca. Una vez solicitados los precios natrioléticos el siguiente paso es pedir una analítica básica que nos pueda ayudar a estudiar más la insuficiencia cardíaca a estudiar cuál puede ser sus etiologías y que nos va a ayudar también a la hora de plantear un tratamiento y un seguimiento. Son pruebas muy sencillas hemoglobinas sodio potasio y una creatinina función renal función hepática metabolismo glucémico perfil lipídico TSH ferritina saturación de terosferrina y como os he dicho antes péptidos natrioléticos. Todo esto lo podemos solicitar perfectamente en atención programada. Y por último la prueba estrella para ver cómo está el corazón para demostrar que tiene anomalías estructurales o aumento de presiones en las cavidades es la ecocardio. No la podemos hacer nosotros de momento tendremos que derivarla al cardiólogo. Y con esta prueba no solo veremos las anomalías funcionales estructurales del corazón sino que nos va a ayudar a fenotipar la insuficiencia cardíaca como os he dicho antes. Y la dividiremos en insuficiencia cardíaca con fracción de inyección restringida restringida aquel paciente que tiene síntomas y una fracción de inyección del véntico izquierdo por debajo del 40%. Modernamente restringida aquel paciente con síntomas y con una fracción de inyección entre el 41 y el 49% y una insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada aquel paciente que tiene síntomas una fracción de inyección por encima del 50% y además se tiene que evidenciar anomalías estructurales y o en las funciones cardíacas como disfunción del véntico izquierdo aumento de presiones de inyección del véntico izquierdo elevadas incluyendo los péptidos natriolíticos. Esta sería la última prueba para filiar del todo la insuficiencia cardíaca y fenotiparla adecuadamente porque en función del fenotipo podremos plantear una serie de tratamientos u otros. No nos podemos olvidar una vez que hemos hecho el diagnóstico del síndrome de insuficiencia cardíaca buscar la etiología de dicho síndrome. La etiología puede ser múltiple. Aquí tenéis las principales etiologías de la insuficiencia cardíaca como la enfermedad coronaria como la hipertensión como pueden ser las miocardiopatías tanto genéticas como no genéticas hipertróficas dilatadas secundarias arritmias ¿me acuerdo? Insuficiencia cardíaca secundaria al uso de fármacos sobre todo ojo en aquellos pacientes que han tenido un cáncer y han requerido quimioteráticos muchos pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca toxinas sobre todo el alcohol mucho paciente alcohólico con una miocardiopatía dilatada secundaria al alcohol factores en etiología endocrina y de aquí me gustaría destacar la diabetes mellitus hay una relación estrechísima entre la insuficiencia cardíaca y la diabetes mellitus hay estudios que dicen que casi el 70% de los pacientes con diabetes a los 5 años de haberles diagnosticado la diabetes ya presentan algún tipo de disfunción del ventrículo izquierdo y el 20% de los pacientes que ingresan al hospital son por insuficiencia cardíaca la relación entre diabetes y insuficiencia cardíaca es muy muy estrecha luego hay otras ideologías que son nutricionales infiltrativas y infecciosas para resumir a una a costa de simplificar un poco dividiendo la insuficiencia cardíaca la fracción de reyección reservada y fracción de reyección reducida el 50% de los pacientes presentan aproximadamente una insuficiencia cardíaca con fracción de reyección reducida de estos la gran mayoría son secundarios a cardiopatía izquierda y el otro 50% presenta una insuficiencia cardíaca con fracción de reyección reservada o realmente reducida y de estos la mayoría son mujeres con hipertensión y con fibrilación auricular o sea muchos pacientes del que tenemos y controlamos habitualmente en nuestra consulta también hay que evaluar este paciente las comorbilidades porque nos van a interferir tanto en el diagnóstico porque nos pueden requerir un diagnóstico diferencial con estas enfermedades como en el manejo posterior de insuficiencia cardíaca y hay que salir a identificar estas comorbilidades como son la obesidad la enfermedad la hipoc el asma la amnidad del sueño normalidades en caja torácica eventos cardiovasculares enfermedad renal crónica la enfermedad renal crónica y la enfermedad y la insuficiencia cardíaca están íntimamente relacionadas el síndrome cardiorrenal la enfermedad cardiorrenal que van íntimamente relacionadas suficiencia venosa la anemia la estilopatía la agota depresión la infiliación auricular tenemos que saber identificar estas otras comorbilidades para poder llevar un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado en nuestros pacientes y también identificar aquellos factores que pueden desencadenar o que disponen suficiencia cardíaca como son incumplimiento generales dieta alcohol tabaco ejercicio la falta adherencia a los tratamientos que les planteamos a los pacientes la ingesta de fármacos que pueden desarrollar o descompresiones de suficiencia cardíaca ojo a los aines ojo a los corticoides ojo a los comprimidos efervescentes paracetamol efervescente de acuerdo antidepresivos tricíclicos que pueden desarrollar una disuficiencia cardíaca las infecciones la fibrilación auricular la esquemia miocárdica la hipertensión mal controlada tenemos que controlar muy bien nuestros pacientes hipertensos la anemia la insuficiencia renal y el trombonismo pulmonar como veis tenemos enfermedades que se relacionan íntimamente diabetes insuficiencia renal insuficiencia cardíaca se dan con mucha frecuencia en nuestros pacientes tenemos que saber diagnosticarlas y es que hoy por hoy disponemos de fármacos que nos pueden ayudar a controlar estas tres enfermedades la diabetes la insuficiencia prenal y la insuficiencia cardíaca como son los ISLGT2 en concreto la empatia y glifocina que con un solo fármaco nos puede ayudar a controlar estas tres enfermedades bueno pues ya tenemos un diagnóstico hecho tanto del síndrome como de la etiología y nosotros somos papel fundamental apoyados como siempre en la enfermedad tenemos un papel fundamental para el diagnóstico de este síndrome de la insuficiencia cardíaca sospechando aquellos pacientes que puedan tenerlo siguiendo aquellos pacientes crónicos que ya estén diagnosticados y sobre todo sobre todo haciendo una prevención en el desarrollo de esta enfermedad yo creo que es aquí donde jugamos un papel fundamental los médicos de atención primaria en la prevención del desarrollo de este síndrome de la insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo como hemos visto al principio diabetes, hipertensión fibrillación auricular obesidad ¿de acuerdo? tenemos que saber controlar estos factores de riesgo porque además la asociación americana del corazón hizo una serie de fases que se relacionan muy bien con la clase funcional de la anija en la evolución de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca se pasan por diferentes fases la fase A es aquella que el paciente está en riesgo de insuficiencia cardíaca pero no ha desarrollado todavía enfermedad cardíaca estructural y no presenta por lo tanto ni síntomas ni síndromos de insuficiencia cardíaca y en la clase B presenta una enfermedad cardíaca estructural pero todavía no ha desarrollado síntomas ni síndromos y es aquí en estas dos primeras fases tanto la A como la B en la prevención de su desarrollo y en la detección de las fases iniciales donde nosotros podemos jugar un papel fundamental a la hora de controlar esta enfermedad como hemos dicho tan prevalente que causa tanta morir y mortalidad de nuestros pacientes así que para concluir me gustaría deciros que el diagnóstico no es sencillo se basa en historia clínica exploración física apoyados en electrocardiograma pérdidos neutrodículos y el ecocardiograma como veis aunque no sea sencillo tenemos todas las herramientas para poder hacerlo desde atención primaria salvo el ecocardiograma y que no solo basta con hacer el diagnóstico sindrómico sino que es necesario hacer un diagnóstico etiológico de las comorbilidades y los factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca y yo añadiría lo que he insistido hace un momento en atención primaria debemos de prevenir la aparición de su insuficiencia cardíaca tenemos que ser proactivos para buscar aquellos pacientes que todavía no han desarrollado síntomas de insuficiencia cardíaca pero están en riesgo de desarrollar y para acabar me gustaría dejaros una frase que en el libro todavía me gustó mucho que quien quiera hacer algo encuentra un medio quien no quiera hacer nada encuentra una excusa creo que tenemos los medios suficientes en primaria para poder diagnosticar la insuficiencia cardíaca no busquemos excusas para no hacerlo muchas gracias muchas gracias Fernando por esta magnífica presentación yo creo que ha resumido de forma muy clara lo que hay que hacer y que esto es posible desde un ámbito extra hospitalario yo creo que eso es importante que todos los que estáis aquí oyendo hoy esta esta charla os lo llevéis con un mensaje fundamental y ahora Laura una vez ya Fernando nos ha ayudado a identificar ese paciente que a lo mejor tiene una insuficiencia cardíaca incluso en fase subclínica que el paciente todavía no está especialmente sintomático y ya pasando a luego cuando ese paciente hace esa transición a la insuficiencia cardíaca clínica ahora tú nos vas a dar las pistas y a dar las claves para su manejo en el ámbito de atención y cuando quieras puedes empezar gracias Rafa bueno vamos a vamos a empezar y yo de lo que os voy a hablar va a ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca a ver si lo pongo en marcha perfecto vale un segundín vale perfecto bueno vamos a ver vamos a hablar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y sobre todo lo vamos a hacer de una manera práctica vamos a intentar hacerlo de una manera con casos clínicos que lo podríamos hacer perfectamente cualquier de nosotros desde nuestra consulta bien el primer caso es el caso de Valvina que es presentada Valvina es una mujer de 78 años que es hipertensa tiene una dislipemia es una paciente que es obesa con un índice de masa corporal de 33,2 y actualmente está en tratamiento con basaltanidoclorotiazida de 160,12,5 y atorvastatina de 20 acude a nuestra consulta porque dice que desde hace un mes pues como que se fatiga un poquito más vale al ir a comprar a pasear y que se le han hinchado las piernas también nos dice que ha ganado más o menos el último mes unos 4 kilos de peso y que ya no se puede abrochar muy bien las faldas exploramos a Valvina en nuestra consulta y como podéis ver tiene una tensión ligeramente elevada 143,82 saturación del 95% en la escultación sí que oímos unos crepitantes gruesos en ambas bases en miembros inferiores Valvina presenta edemas con fobia hasta mitad de la pierna tiene un peso de 87 y ante todo este cuadro de disnea moderados esfuerzos paciente con edemas que ocultamos crepitantes pues decidimos bueno vamos a ver parece que puede hacer cardíaco en ese momento le pedimos un electro vale y en el electro podemos objetivar que existen signos de hipertrofia ventricular izquierda bien ante este hecho y cuando acabamos de hacer todas las exploraciones lo que nos solimos plantear en nuestra consulta es qué es lo que le pasa a Valvina cuál es el diagnóstico de Valvina pues teniendo en cuenta datos como que es mujer que tiene 78 años que es obesa que es hipertensa que tiene una disnea moderadas esfuerzos y que ha ganado peso que objetivamos edemas en miembros inferiores que pitantes en bases y en el electro hemos visto una hipertrofia ventricular izquierda pues bueno ese sería el típico paciente de toda la vida que hemos se nos ha salido alarma de parece que este paciente esté congestivo ¿no? vale sospecharemos en ella una asociencia cardíaca y como bien nos ha explicado el doctor Alviñana pues empezaríamos ya con la batería de pruebas para confirmar nuestro diagnóstico de sospecha le pedimos una radiografía de toras y le pedimos una analítica con peptidotiruléticos y con el K125 bien el K125 lo conocéis todos como un marcador de neoplasia ovárica ¿vale? pero también nos puede servir como un marcador de insumisiencia cardíaca sobre todo en los pacientes que tienen una congestión intersticial ya que el K125 es muy sensible para ello con lo cual nos sirve tanto para diagnosticar a un paciente ¿vale? el K125 como para el seguimiento de la descongestión y luego lo hablaremos bien y en este punto ¿vale? ya hemos visto a Valvina le hemos preguntado le hemos hecho algunas exploraciones etcétera sospechamos algo le mandamos a hacer pruebas pero ¿qué hacemos ahora? tratamos a Valvina le ponemos algo o esperamos a tener más pruebas para poder empezar el tratamiento pues bueno lo que hemos hecho cuando un paciente hemos sospechado que está congestivo es empezar con los diuréticos ¿no? y en este paciente pues empezamos con la furosemida de 40 miligramos le ponemos un segurir al día y hasta aquí hasta hace un año y medio o dos años nos quedábamos empezamos con la furosemida para arriba la furosemida para abajo según la clínica del paciente y luego ya veníamos pues bien a partir de hace un año y medio o dos años ¿vale? tenemos otro otro fármaco que nos ayuda a la hora de la sospecha de insuficiencia cardíaca y es que tenemos que empezar con tratamiento de base para esa insuficiencia cardíaca ¿y qué fármaco es este? los inhibidores SGLT2 la empaglifocina de 10 o la apaglifocina de 10 ¿y por qué comenzar ya desde principio sin diagnóstico de confirmación y ya desde que sospechamos una insuficiencia cardíaca? pues por varias razones una porque actualmente es la base de tratamiento de cualquier tipo de insuficiencia cardíaca independientemente de su fracción de eyección porque son capaces y visto en estudios de mejorar el pronóstico de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca ya desde el día 12 que se toma es decir si nos esperamos a tener un mes dos meses a tener el diagnóstico de confirmación le estamos quitando a esa persona días o meses de vida ¿vale? es un buen descongestionante intersticial todos sabemos cómo funcionan los inhibidores SGLT2 por la diabetes sabemos que sobre todo producen pérdida de volumen intersticial y porque cuando lo ponemos en fase descongestiva empezamos ya sabemos que va a potenciarnos el efecto diurético de la furosemida por eso en esta paciente no he empezado con dos de furosemida a lo mejor hubiera dicho bueno pues yo he empezado con un seguril por la mañana y otra a mediodía pues yo he decidido poner un seguril por la mañana y meter el inhibidor SGLT2 porque si a lo mejor en 24 horas no lo debe descongestionar pero a partir de las 48 o 72 horas esa descongestión va a ser eficaz y va a empezar a ser completa bien pero no es que yo me invente el tema de que hay que empezar incluso simplemente con la sospecha de insuficiencia cardíaca una sociedad como la nuestra Sociedad SEMERGEN es un grupo de hipertensión y enfermedad cardiovascular nos da unos mensajes claves para el uso de inhibidores de SGLT2 en insuficiencia cardíaca en la atención primaria y nos dice que ante el diagnóstico de sospecha de insuficiencia cardíaca debemos iniciar ya el tratamiento con inhibidores de SGLT2 que los inhibidores de SGLT2 son beneficiosos en cualquier fracción de eyección que son seguros en cualquier fenotipo de insuficiencia cardíaca y que los inhibidores de SGLT2 nos debe constituir actualmente la piedra angular del tratamiento de insuficiencia cardíaca en nuestro nivel de atención primaria bien controlamos a valvina lo podemos acitar en tres días a ver cómo va y la paciente ya nos cuenta pues que ya no se ahoga tanto hay una mejoría franca de la disnea objetivamos una desminución de edemas en miembros inferiores la saturación ha mejorado la tensión en la escultación pulmonar aún no oímos algún repitante húmedo en base pero de manera muy aislada y la paciente está empezando a perder peso ha perdido 1,5 kilos es decir tenemos signos y síntomas de que la paciente ya se está descongestionando desde la primera visita pasa una semana y ya tenemos exploraciones complementarias que le habíamos pedido a valvina la paciente en ese momento ya no tiene disnea en la exploración ya no hay edemas en miembros inferiores satura 97 la tensión se mantiene muy bien en la escultación pulmonar es anodina y ha perdido un total de 4 kilos de peso es decir el paciente se ha descongestionado en la radiografía vemos una cardiomegalia como bien ha dicho el doctor alviñana es un signo que podemos tomar en cuenta como que puede tener una simicia cardíaca y también se objetiva un pequeño pinzamiento en el seno costofrénico izquierdo en la analítica que le hemos pedido tiene un hemograma y un perfil ferropénico normal y vemos un poquito de insuficiencia terrenal con un filtrado de 53 una orella de 52 una creatinina de 1,2 y un coeficiente de albumina de creatinina de 47 aquí recordaros que como hemos puesto un hibesis GLT2 al principio veremos el descenso del filtrado gomerular hasta un 30% es normal y también pensar que un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca el filtrado gomerular se puede ver alterado por aumento de las presiones intraglomerulares y bien y tenemos los marcadores tenemos un NT pro BNP de 910 y un K125 también algo aumentado de 39 con lo cual parece que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es bastante bastante acertado bueno pero sabemos por lo que también nos ha comentado doctora alviñana que la prueba Princess para terminar de diagnosticar la insuficiencia cardíaca es un ecocardiograma así que cogemos y mandamos a nuestra paciente al cardiólogo para que le haga la ecocardiograma y sabemos qué tipo de insuficiencia cardíaca tenemos mientras tanto mantenemos el seguril una semanita más a valvina y luego se lo quitamos y le dejamos el tratamiento con el hibes es el GLT2 le hacemos una analítica de control a las tres semanas y como podéis ver el filtrado es el K125 también se ha normalizado y por lo menos en mi laboratorio no me vuelven a repetir el NT-PRO-BNP cuando pide un NT-PRO-BNP tienen que pasar muchos meses para que me lo vuelvan a repetir pero bueno el K125 es un marcador de descongestión porque es el que antes disminuye cuando está si tiene una congestión intersticial va cambiando hacia abajo mucho más rápido que el NT-PRO-BNP y a nosotros nos puede servir bien la paciente ya se encuentra clínicamente estable y ha perdido un kilo más es decir en total ha perdido cinco kilos desde que empezamos el proceso bueno y tres meses más tarde gracias a Dios el cardiólogo lo ha visto y ya le ha pedido el ecocardiograma ya tenemos el resultado bien es objetiva en el ecocardiograma que esta paciente tiene una dilatación de la aurícula izquierda y una hipertrofia del ventrículo izquierdo y tenemos ya su fracción de eyección que es del 59% así que acabamos de diagnosticar la valvina sabemos que este paciente tiene una insistencia cardíaca con fracción de eyección preservada ya le hemos puesto el apellido vale y esto es importante porque es lo que nos va a dirigir para nos va a dirigir nuestras siguientes acciones terapéuticas vale que tenemos que hacer ante un paciente con insistencia cardíaca con fracción de eyección preservada lo primero principal es control de todos los factores de riesgo cardiovascular vale y hasta hace poco era lo único que sabíamos que podíamos tratar en una preservada control de los factores de riesgo cardiovascular y de hecho incluso se ha visto a la preservada como dentro de un síndrome cardiometabólico porque son pacientes con diabéticos hipertensos dislipémicos obesos mayores etcétera es decir son pacientes muy pluripatológicos con lo cual haremos hincapié en unos buenos hábitos dietéticos hacer ejercicio físico eliminación de tóxicos buen control de la tensión arterial buen control de su dislipemia buen control de su diabetes y buen control del peso y hasta aquí podíamos llegar antes con la preservada pero como bien os he dicho vale las cosas han cambiado y aquí tenéis las guías de insistencia cardíaca que fueron las americanas del 2022 en que nos dice que para tratar una insistencia cardíaca con relación de adhesión preservada utilizaremos diuréticos dependiendo de lo congestionado o descongestionado que esté y tenemos que comenzar con los inhibidores de SGLT2 vale y le daré una evidencia 2A 2A porque han demostrado que son capaces de reducir el riesgo de hospitalización en insuficiencia cardíaca y de mortalidad cardiovascular bien esto era en el 2022 y pero con el ensayo en pero preserve pero luego nos salió el resultado del del IBER con la dapaglifucina y con esos dos resultados podemos decir que actualmente los inhibidores de SGLT2 en preservada tienen una evidencia 1A son los únicos fármacos que han demostrado reducir el riesgo de hospitalización y de mortalidad vale luego también podíamos plantearnos los el sacubietril basaltán sí que ha demostrado una ligera disminución de riesgo de hospitalización pero sobre todo en pacientes mujeres obesas con fracción de eyección por debajo de 57 también podría considerarse los antagonistas mineralcóticoides porque también han demostrado disminuir el riesgo de hospitalización sobre todo en pacientes con difusión diastólica en extremos bajos de fracción de eyección y lo mismo pasa con los ARA2 lo que nunca estaría indicado porque no ha demostrado absolutamente nada en pacientes con preservada son son los beta bloqueantes vale los beta bloqueantes en este tipo de pacientes no han demostrado disminución de hospitalización ni disminución de la mortalidad con lo cual no estarían indicados en este tipo de pacientes bien seguimos con la palmina y lo acabamos con lo cual nos ponemos a prescribir su obesidad de que empiece con la ligera glutida de 3 miligramos aumentamos su control lipídico con la rosuacetimiva de 10-10 dejamos su tratamiento antihipertensivo del vasatánido de clorotiacida y dejamos el tratamiento de base de insuficiencia cardíaca que en este caso es la amperglicocina de 10 miligramos vale bueno acabamos de saber cómo se trata una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada vale ahora vamos a otro caso clínico y esta vez vamos a tratar a Joaquín Joaquín también es un hombre que tiene 79 años tiene una vida activa vale es un tío que se mueve mucho que queda el fin de semana con los amigos o sea que el hombre se mueve bastante a pesar de tener una cardiopatía isquémica una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida hipertenso dislipemio y una diabetes tipo 2 actualmente se cuenta en tratamiento con la polipil vale lleva la aspirina de 100 la trovastatina de 40 y el ramipil de 10 lleva su beta bloqueante risoprolol de 5 miligramos furosemida de 40 miligramos y para tratamiento de su diabetes lleva la meformina con la linaglitina y de vez en cuando se toma el tramadol de estoprofeno de 525 cuando le duele algo pues se casca unos días esto y se lo soluciona bien viene Joaquín a consulta pero simplemente a renovar la medicación crónica porque normalmente es un paciente que no viene a controles porque tiene un seguro privado y ya lo lleva su cardiólogo y su endocrino privado y es que le hace todos los controles y le ajusta la medicación le preguntamos ¿qué tal va? ¿qué tal vas Joaquín? nos cuenta bueno bien como siempre pero la verdad es que últimamente sí que me encuentro un poco cansado bueno lo normal de la edad y como claro como me muevo menos pues también he ganado algo de peso ante todos los antecedentes que tiene Joaquín como que nos salta la alarma a ver eso de cansado ¿qué significa? rogamos sobre lo de cansado y nos lo refiere como que se ahogue no nos cuenta que sea porque tiene que parar porque le duele algo sino que tiene menos energía que se encuentra más flojo y no tiene tanto tanta energía para hacer cosas como antes bueno vamos a ver Joaquín si encontramos el porqué lo exploramos en consulta la tensión más o menos bien el peso pues un ligero sobrepeso la escultación normal no hay demás enemigos inferiores saturación normal por lo cual la exploración de Joaquín es anodina pues no encontramos nada que justifica que pueda estar tan cansado bueno vamos a pedirle una analítica y le vamos a pedir un electro ya que tiene antecedentes cardíacos y veremos a ver si encontramos algo le pedimos la analítica y vemos una hemoglobina de 10,5 una intensidad de saturación del 14% una ferritina de 105 un hierro de 31 con un filtrado de 45 creatinina 1,2 y coeficiente de alguna creatinina de 32 glucosa de 134 con una glicada de 7,4 sodipotasio bien y una NT pro BNP de 350 hay un poco ahí en el límite y el resto es normal viene también con resultado del electro y tiene un ritmo sinusal a 62 latidos por minuto y le vemos ondas Q en D3 y OEF que están desde siempre desde que le dio el infarto bien ¿qué problemas hemos detectado en Joaquín? más que nada con la analítica pues hemos visto que tiene una anemia ferropénica que lo más seguro que es lo que le cause el cansancio el agotamiento ese que dice que tiene control de la diabetes tiene un 7,4 bueno el paciente yo creo que se puede conseguir un objetivo por debajo de 7 sin riesgo de hipoglucemia que sería lo más peligroso en este tipo de pacientes vemos que tiene una suficiencia renal grado 3A con microluminuria A2 y lo de su suficiencia cardíaca no tenemos muy claro si el paciente está estable si está ligeramente descompensado si tiene algo que ver también su cansancio nos quedan dudas bueno entonces nos ponemos manos a la obra la anemia ferropénica hay que tratarla ¿vale? porque lo más seguro es que la causa del cansancio sea su anemia ferropénica pues nada vamos a darle hierro no error a un paciente con insuficiencia cardíaca con una anemia ferropénica el hierro oral no es lo mismo que si le das agua de lourdes no sirve absolutamente para nada todo paciente con insuficiencia cardíaca que tenga una anemia más una ferritina por debajo de 100 o una ferritina entre 100 y 200 con un índice de saturación por debajo de 20 el tratamiento de esa anemia es hierro y UV con lo cual por mucho la pastilla de hierro que le demos no lo vamos a recuperar hay que mandarlo para que le pongan el hierro y UV con lo cual esto que quiere decir importante en todo control analítico que lo hagamos a un paciente con insuficiencia cardíaca que no se nos olvide pedir el perfil ferropénico porque esta anemia nos puede desestabilizar al paciente su insuficiencia cardíaca y si no lo tratamos como debe no lo vamos a remontar bien lo segundo pues vamos a ver si lleva un tratamiento como Dios manda para insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida vale y que tiene que llevar todo paciente con este tipo de insuficiencia cardíaca pues tiene que llevar lo que llaman los cuatro magníficos tiene que llevar un IV2-SGLT2 un antagonista del mineral corticoide un sacubitril basartán y beta bloqueantes y todos con evidencia uno a todos se han demostrado disminución de riesgo de hospitalización y de mortalidad y y como como se meten cual primero y cual después eso da igual vale unos dicen unas guías o unos dicen una cosa otros recomiendan otras pero no hay nada escrito lo que está claro es que cuanto más lleve más beneficio va a tener el paciente y cuanto más pronto más tiempo mejorando el pronóstico tendrá el paciente intentar siempre llegar a dosis objetivo vale de cada uno de los fármacos vale sabemos que tenemos que llevar las cuatro fármacos para cubrir las cinco dianas pero individualizarlo todos los pacientes van a poder llevarlo todo es decir si un paciente tiene una bradicardia lo que no podemos ponerle lo que tenemos que reducir incluso retirar ese beta bloqueante si un paciente está hipotenso saber que los ARNI no se pueden dar y tendremos que tener cuidado con el IECA ARA2 si un paciente tiene una fibrilación auricular pues tendremos que anticoagular y si un paciente tiene una insuficiencia renal con un filtrado por debajo antagonistas de recetas minerales los ARNI estarían contraindicados y cuidado con los IECA ARA2 hay que tener experiencia en pacientes con filtrado por debajo de 30 a la hora de manejar estos fármacos pero si tiene una hipopotasemia vale tenemos que tener habría que reducir o incluso quitar IECA ARA2 ARNI los antagonistas de mineral corticoide y si valoramos riesgo-beneficio sería a lo mejor y pensamos que tiene que llevar ese fármaco si es sí pues habría que mandarlo para valorar añadir un quelante del potasio para que el paciente siga teniendo el beneficio y llevar ese fármaco para su suficiencia cardíaca bien y algo de lo que dudábamos con Joaquín era que estuviera estable está estable de su suficiencia cardíaca esto está controlado bueno pues aquí el SEMERGEN nos da una serie de pistas para saber si ese paciente está estable o está no y la primera es preguntar activamente durante el último año si hace la misma actividad física que antes si ha dejado de hacer algo preguntar activamente por síntomas que estén relacionados con su suficiencia cardíaca si cuando se va a abrochar los zapatos se ahoga si cuántas almohadas duerme que si ha ganado peso ver si el paciente está tomando algún diurético ver si en los últimos años ha tenido algún ingreso o visita de urgencias por insuficiencia cardíaca y si es posible monitorizarle el NT-ProBNP si cualquiera de ellos obtenemos un sí SEMERGEN nos dice tenemos que optimizar el tratamiento si lleva un ARA2 o un IECA pues valorar pasar un ARNI meter el fármaco que nos falte ni biosegleteos la antagonista de minería narcóticoide si el paciente tiene una frecuencia cardíaca por encima de 70 aumentar el beta bloqueo o valorar añadir babradina y optimizar el tratamiento que nos pasaba Joaquín Joaquín nos contaba que ya ganaba un poquito menos que había ganado peso y se está tomando una furosemida a uno al día es decir a donde tenemos que pasar optimizar su tratamiento para insuficiencia cardíaca y optimizamos el tratamiento recordamos que Joaquín llevaba un IECA un RAMIPRIL de 10 un beta bloqueante un soploror de 5 y una furosemida ya no sabemos muy bien que pinta y nos faltaría añadir el inhibido de SGLT2 y el antagonista de mineral corticoide con lo cual vamos a comenzar y vamos a cogerle el RAMIPRIL de 10 y lo vamos a pasar el IECA vamos a pasarlo a un sacubitil basartal ¿vale? como toma RAMIPRIL de 10 pues parece sería igual que tomar un ELAPRIL a dosis altas ¿vale? pero veis como acordaros que aquí tenía un filtrado por debajo de tenía un filtrado de 45 con lo cual nos iríamos a este lado de la tabla ¿vale? empezaríamos con una titulación lenta dosis bajas e iríamos subiendo poco a poco recordar que para pasar del IECA al ARNI hay que esperar al menos 36 horas y de una hora dos a un ARNI simplemente a la siguiente toma ya pueden empezar con el ARNI bien y aquí os voy a dejar os voy a hoy a explicar pues una estrategia de secuenciación en nuestra consulta atención primaria que es lo que yo hago ¿vale? siempre 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 importante bueno utilizar función renal potasio tensión y frecuencia cardíaca porque es lo que nos va a limitar hasta donde podemos llegar de dosis de cada fármaco y qué fármacos podemos utilizar y cuáles no con lo cual a Joaquín cambiamos un RAMIPIR de 10 por el sacubitir basaltán a las bajas dosis añadimos el inhibidor SGLT2 mantenemos su beta bloqueantes y quitamos la furosemida en un siguiente paso subimos esa cubitir basaltán a dosis medias tenemos inhibidos SGLT2 y aumentamos un poquito el beta bloqueo o subiendo bisoprolol a 10 a dosis objetivos y si su función renal su tensión y su potasio me lo permiten a la tercera le metería el antagonista de recetar mineralocotipoide en este caso la eprinolona de 25 ya que es hombre y si fuera mujer le metería la espirinolactona bien el resto de medicación de Joaquín pues llevaba para su diabetes meformina y la gliptina acordaos que tenía un cun 6 o 4 y creo que sería un buen objetivo conseguir una glicada por debajo de 7 con lo cual lo que haría en este paciente es la meformina bajársela porque tiene un filtro de 45 se la dejaría a uno al día y en un mismo comprimido la empaglifocina de 10 con la lina gliptina de 5 de tal manera que este paciente toma un comprimido para azúcar por la mañana y un comprimido de azúcar por la noche y esto fuera el antiinflamatorio como bien ha dicho doctora Viñana y está prohibido hay que quitar todos los aines porque es causa de desestabilización de una infidencia cardíaca vale y lo cambiaríamos por cuando le duele la gantramadol paracetamol metamizol y porfa nada de paracetamol efervescente no en comprimido bien con lo cual acabamos con Joaquín y ya lo tenemos todo niquelado en cuanto a su tratamiento lleva su sacuetil basartán su beta bloqueante su antagonista mineral corticoide lleva su inhibido de SGLT2 para el azúcar el inhibido SGLT2 la inaglicina meformina la aspirina aumentamos el control lipídico y la añadimos el omeprazol vale pues ya hemos aprendido a cómo tratar un paciente con preservada y a un paciente con reducida y que hacemos con lo que están en medio vale los que tienen un filtrado una fracción de adhesión entre 41 y 49 pues bien las guías nos dicen que lo hagamos lo igual que en una preservada pero en estos sí que nos dicen que podemos utilizar podemos considerar utilizar beta bloqueantes y luego también nos cuentan que aquellos pacientes que hayan tenido una insuficiencia cardíaca con una fracción reducida que gracias al tratamiento óptimo alcanzan una fracción de adhesión preservada no les quitemos el tratamiento los dejemos con el tratamiento que llevaban cuando era reducida bien y hasta aquí hablaros un poco de cómo tratar más que nada la insuficiencia cardíaca crónica algo muy importante que nos encontramos en nuestras consultas son pacientes muy muy desestabilizados y muy congestionados yo lo que quiero es que entendáis cómo funciona este tema de descongestionar a un paciente y cómo funcionan los fármacos que utilizamos para que luego vosotros en consulta seáis capaces de utilizarlo como mejor vosotros sepáis y entendáis y sabéis lo que estáis haciendo si sabéis cómo funciona podéis utilizarlos con mucho criterio no os voy a dar una guía de cómo hacerlo sino una serie de tics bien lo primero que nos dicen es que para descongestionar a un paciente hay que fenotiparlo y nos dicen que existe dos fenotipos de congestión la congestión intravascular y la congestión tisular o intersticial que la congestión intravascular es una congestión derecha y que la congestión intersticial es una congestión izquierda y cada tipo de congestión tiene una serie de características en cuanto a signos síntomas signos y en cuanto a hallazgos en la eco nosotros ecos en consulta no podemos hacer pero nos podemos guiar por otra serie de signos y síntomas por ejemplo podemos sospechar que en ese paciente predomina la congestión intravascular cuando veamos una distensión yugular y cuando el paciente nos cuente ortomnea o bedomnea en este caso lo que el marcador más importante sería el de pro-BNP y podemos sospechar que en el paciente lo que abunda es la congestión intersticial cuando lo que vemos son crepitantes en bases pulmonares en la oscultación y cuando lo que vemos mucho edema periférico en este caso sospecharemos eso una congestión intersticial y mejor marcador sería el K125 y para qué queremos fenóptipos para la congestión simplemente para saber que pacientes que tengan donde predomina la congestión tisular vamos a tener que utilizar mucho más herramientas diuréticas para congestionarlo con un paciente que tiene una congestión intravascular bien y esta es la diapositiva del meollo lo que voy a intentar es que entendáis en qué se basa la descongestión el fenómeno este de congestionar a un paciente bien cuando nosotros utilizamos fármacos para congestionar lo que queremos es inhibir en verdad lo que queremos es inhibir toda la absorción de sodio a través de los túbulos de la nefrona vale es nuestro objetivo aquí podéis ver en la primera línea un esquema de una nefrona aquí tenéis el glomérulo el túbulo contornado proximal las ADGL el túbulo contornado distal y el túbulo colector bien y la cantidad de sodio que se reabsorbe cada porción de tubular cuando nosotros le metemos un diurético de asa una furosemida actuamos a nivel del asa de gel inhibiendo la absorción de sodio a ese nivel vale empezamos a aumentar la natiuresis empezamos a aumentar la diuresis pero tenemos una serie de efectos indeseados uno es que si el paciente lleva durante mucho tiempo la furosemida estamos creando una hipertrofia del túbulo contornado distal lo que hace que esta hipertrofia que aumente mucho más la absorción de sodio en este tubulo vale y que contrarreste el efecto de la furosemida a nivel del asa de gel y otro segundo efecto no deseado de los diuréticos de asa es que produce una activación del eje reina-giotensina aumentamos la aldosterona aumenta la absorción de sodio con lo cual segundo paso que daríamos sería ponerle añadirle un diurético tiacídico y donde actuamos en el tubulo contorneado distal inhibimos la absorción de sodio a ese nivel con lo cual nos viene muy bien sobre todo en pacientes que ya tienen una hipertrofia del tubulo contorneado distal y que están hiperresorbiendo sodio a ese nivel porque si inhibimos la absorción a ese nivel ese fenómeno lo eliminamos y ayudamos a la furosemida pero también tiene dos efectos no deseados que es la hiperactivición también del eje reina-giotensina y también que sufrimos el riesgo de que ese paciente tenga una hiponatrimia y una hipopotasemia así que le añadimos los antagonistas del mineral corticoide que actúan a nivel de tubulo contorneado distal también pero no inhibiendo la absorción a ese nivel sino lo que hacen es inhibir la acción de la aldosterona cosa que estaba hiperactivada con el diurético de asa y con el diurético diacídico pero y también también contrarrestamos un poco la hipopotasemia que están produciendo los otros dos pero cuidado vale porque podemos producir una hiperpotasemia en el paciente bien hasta aquí acabamos de bloquear el asa de gele acabamos de bloquear el tubulo contorneado distal y podríamos bloquear el tubulo contorneado proximal que es donde más sodio se absorbe y eso como lo podemos conseguir con el inhibidor de SGLT2 que en teoría ya lleva vale sabéis que los inhibidores de SGLT2 actúan a nivel de tubulo contorneado proximal inhibiendo la bomba sodio potasio vale inhibiendo la sodio glucosa inhibiendo la absorción de sodio pero no solo actúan ahí actúan también a nivel de otra bomba que es la NH3 y producen también por otro mecanismo disminución de absorción de sodio a ese nivel con lo cual por eso cuando dotamos una furosemida y lleva un inhibidor de SGLT2 aumentamos el efecto diurético del diurético furosemida vale y encima lo hacemos sin activación del sistema reinaugente de enzima y estamos protegiendo la función renal del paciente así por ejemplo en publicaciones como esta en la que uno de los principales autores es nuestro coordinador de recursos doctor de la Escriela nos dicen nos indican una estrategia que podríamos seguir para descongestionar un paciente empezaríamos con la furosemida de 120 a 160 miligramos y si persiste la congestión le añadiríamos un diurético tiacídico en este caso la criptodidona a dosis de 12,5 y si persiste la congestión ellos lo que nos recomiendan es valorar ya el tratamiento IV dependiendo del paciente bien ¿qué hago yo en mi práctica diaria para descongestionar a un paciente? pues bien entendiendo cómo funciona en el fármaco y dónde estoy actuando me voy al bloqueo secuencial de la nefrona y os voy a enseñar un poco lo que yo hago si sirve de inspiración cuando tengo un paciente que tengo que descongestionar y no lleva ninguna furosemida de base lo que hago es que empiezo a utilizar la furosemida hasta máximo 120 miligramos serían tres comprimidos de seguril si no funciona la añadía la piacida o bien hidroclotacida de 50 o la crotalidona de entre 25 y 50 miligramos y si aún así no logro la diuresis que yo quiero o no logro la descongestión que yo quiero pues ya me planteo al añadir el receptor mineral que tricuida a dosis de 25 o 50 no es especialmente diurético pero nos puede echar una mano las dosis diuréticas de los antagonistas minercoticoides son a partir de 100 bien si tengo un paciente que ya llevaba la furosemida de base pero solo llevaba un seguril al día pues me planteo titular la furosemida y seguir con la secuencia pero directamente si tengo un paciente que ya me lleva crónicos dos seguriles al día y me lo planteo sé que existe una hipertrofia de túbulo contorneado distal y directamente le meto una furosemida de más y bloqueo el túbulo contorneado distal con la con la tiazida y a partir de ahí si no funciona pues ya me planteo actuar con los antagonistas de recepta al minercoticoide y siempre siempre hay que si no llevaba el nivel de SGLT2 hay que ponérselo porque por lo que le he dicho antes nos va a ayudar ¿vale? a no utilizar tanto nos va a ayudar a gestionar al paciente y a lo mejor no tenemos que llegar a dosis tan altas de diuréticos y siempre monitorizando importante la función renal y los iones porque es lo que nos va a decir como lo estamos haciendo o si tenemos que parar y ya a derivar y por último ¿vale? en cuanto a esto de congestión algo a tener en la cabeza para saber cuándo mandar a un paciente a que los congestionen al hospital o podemos congestionar nosotros y es el efecto de la resistencia diurética se entiende como resistencia diurética la situación en que un paciente con sobrecarga y dorsalina no responde al tratamiento diurético es decir que por muchos seguros que la van metiendo no funciona y se debe principalmente a cuatro mecanismos una al edema que existe a nivel gastrointestinal cuando un paciente está muy muy congestionado sus vellosidades intestinales ¿vale? su capa gastrointestinal también está dematizado entonces cualquier pastilla oral de furosemida que le des no se va a absorber no vamos a obtener el efecto deseado y no vamos a tener una buena diuresis aquí no tenemos más narices que mandar al paciente para que le pongan o bien la furosemida o le pongan un pulso subcutáneo de furosemida la segunda cosa a tener en cuenta es la asistencia de la retención de sodio posdiurético esto que significa cuando nosotros damos una furosemida ¿vale? tiene un mecánico que dura no a seis horas y se produce una disminución grande ¿vale? de reabsorción de sodio pero una vez desaparece en sangre ¿vale? la nefrona está habida de reabsorber sodio y empieza una vez ha ido el efecto de la furosemida a reabsorber sodio como si no hubiera mañana contrarrestando todo el efecto de naturalisis que habíamos conseguido con la furosemida ¿para esto qué tendríamos que hacer? pues poner furosemida cada seis horas pero a nivel de primaria esto es muy difícil yo aquí lo que veo más práctico sería quizá poner un infusor subcutáneo de furosemida y mantener la dosis de furosemida estable a lo largo de 24 horas otra de las causas de la resistencia diurética sería lo que os comentado antes sería la hipertrofia de tubulo contornado distal y sabemos cómo hacerlo mediante un diurético teacídico y la cuarta causa de la resistencia diurética es que el paciente tenga una insiniencia renal cuanto más bajo esté el filtrado glomerular más difícil es que el paciente tenga buenos niveles de furosemida con lo cual pacientes con filtrados por debajo de 30 igual hay que ponerles la furosemida o bien IV sobre todo en manera de IV y esas serían las causas que si las sospechamos deberíamos de llorar que el paciente lo descongestione y bueno y ya para mensajes lo que yo quería sobre todo para llevar a casa cuatro mensajes claros uno tratamiento de la fracción de inyección de la insiniencia cardíaca con fracción de inyección reducida inhibido de SGLT2 más beta bloqueante sacubir tirvasartan y antagonista receptor de mineral mineral corticoide tratamiento tratamiento de la preservada inhibido de SGLT2 más control de olfato de riesgo cardiovascular tratamiento de un paciente que está congestionado comenzar con diurético de ASA pasamos secuenciamos tiacida secuenciamos antagonistas de retal mineral corticoide y si no lleva el inhibido de SGLT2 se lo tenemos que poner ya porque nos va a ayudar a descongestionar y sobre todo y lo que muy bien sabemos hacer en atención primaria es individualizar según cada tipo de paciente muchas gracias muchas gracias Laura la verdad que es un auténtico lujo que tengas este conocimiento tan amplio del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y esa expertise en la congestión la verdad que te felicito porque ha sido espectacular vamos a empezar ahora el debate tenemos 10 minutos para compartir yo voy a empezar haciéndoles alguna pregunta si se anima el público yo creo que esta es la parte más interesante de esta reunión y empezamos con Fernando Fernando tú has comentado yo creo que algo muy importante y es ¿cuántos pacientes de vuestro grupo tienen insuficiencia cardíaca? es que 2 de cada 10 probablemente o sea el 20% van a tener insuficiencia cardíaca en vuestro grupo ¿no? entonces aquí la pregunta sería ¿tú cómo lo haces? o sea ¿cuál es tu actitud proactiva para animar al resto de compañeros a la hora de intentar digamos ser más más precoces a la hora del diagnóstico? yo lo que intento es hacer una búsqueda proactiva de estos pacientes entonces con la herramienta de la bucasis yo me puedo meter en buscar comorbilidades y asociar aquellas comorbilidades que me pueden desarrollar en los pacientes en la asociencia cardíaca pongo en el buscador diabetes hipertensión fibrilación auricular por ejemplo y me saco un listado de pacientes una vez que tengo ese listado de pacientes los voy me los voy citando a consulta y me los voy indagando si tienen síntomas síntomas si tienen signos y cuando me toca hacerles una revisión analítica semestral por lo menos pues en alguna ocasión les puedo pedir un NT pro NB para descartar que no tengan insuficiencia cardíaca también en aquellos pacientes con insuficiencia renal también es un un diagnóstico que también lo suele asociar por la relación intensa que hay entre insuficiencia cardíaca insuficiencia renal diabetes y eso de momento me sirve para hacer un listado de aquellos pacientes que están en riesgo o en mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y por ahí voy intentando tirar poco a coco ya tengo bastante faena con esos pacientes para revisar sí, sí yo pienso que eso que has dicho es fundamental de hecho hay unas si miramos las guías tanto de diabetes enfermedad renal crónica como de insuficiencia cardíaca las tres coinciden en que en ese perfil en cada uno de sus de sus algoritmos diagnósticos se debe incluir la búsqueda activa del resto de las dos entidades es decir si tienes insuficiencia cardíaca tienes que hacer una búsqueda activa de diabetes enfermedad renal crónica si tienes enfermedad renal crónica debes hacer una búsqueda activa de diabetes insuficiencia cardíaca etcétera incluir en este pro-BNP hemoglobina glicosilada función renal y acordaros de la microalbuminuria que es otro marcador un marcador de riesgo independiente de los factores de riesgo convencionales y que nos puede ayudar a identificar a pacientes en los que tenemos que ser incluso más agresivos con el tratamiento y en esta misma línea ahora yo pienso a lo que estabas a colación de lo que estabais hablando las últimas guías ADA recomiendan en el control anual de paciente diabético pedir NT pro-BNP hacer una búsqueda igual que pedimos todos los años la analítica de nuestro diabético con la glicada pedirles la NT pro-BNP y lo dice en la misma guía ADA por eso a eso iba quiero decirte si lo vemos es que es el mismo paciente realmente Laura simplemente que va a transicionar tú lo puedes ver en fase en la que solamente es diabético pero es que en 5 años tendrá enfermedad adrenal crónica y en 3 años tendrá también insuficiencia cariaca con lo cual si tú eres agresivo y adoptas un tratamiento en fases muy precoces de la enfermedad lo que vas a conseguir es retrasar esa trayectoria a lo largo del tiempo y ahora que tenemos fármacos que nos ayudan a esto pues es fundamental ¿no? Sí, nosotros como explicaría que somos muchas veces cuando hacemos la búsqueda de estos pacientes si no están codificados con un diagnóstico adecuado no podemos encontrarlos si no tenemos codificados a nuestros pacientes por ejemplo de insuficiencia renal crónica y la mayoría de nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica con filtrados por debajo de 60 por desgracia no están codificados como tal cuando intentemos hacer una búsqueda no lo vamos a encontrar es fundamental codificar bien a nuestros pacientes y las patologías de nuestros pacientes totalmente y en esa línea Fernando yo venía la segunda pregunta y es ¿cuántos pacientes crees tú que en ámbito de atención primaria es una pregunta que yo me hago tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en abucasis pero ese diagnóstico no está confirmado es decir ¿cuántos de ellos no tienen UNT PRO-BNP solicitado al menos una vez o cuántos de ellos no han sido derivados para un ecocardiograma por ejemplo o sea probablemente hay muchos pacientes con ese diagnóstico que realmente no lo tienen o otros que sí lo tienen y no están codificados pues muy poco por desgracia muy poco yo hice una búsqueda en mi cupo de gente diagnosticada de insuficiencia cardíaca la mayoría por no decir todos no tenía NT PRO-B pedido y mucho menos tenía un ecocardiograma hecho para ver en qué grado de disfunción de ventriculina izquierda tenía y qué fenotipo de insuficiencia cardíaca tenía y me dio una gran sorpresa porque la mayoría la mayoría de los que sí que estaban codificados y bien estudiados con su ecocardio eran pacientes con fracción de dirección reducida la mayoría el resto no existía el resto no existía exactamente y justamente quiero incidir sobre esto porque es que como bien ha dicho Laura las cosas han cambiado o sea antes es verdad que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca parece que solamente era posible en aquellos que tenían disfunción sistólica hasta hace unos años era así si tienes si tienes disfunción sistólica perfecto en este paciente puedo hacer algo pero ahora las cosas cambian y ahora realmente si tú tienes de ese cupo pacientes que cumplan esos criterios diagnósticos que es signos y síntomas y en este pro BNP elevado ya puedes hacer algo ya puedes empezar un tratamiento que te modifica la enfermedad incluso desde estadios muy precoces con lo cual yo pienso que esto tiene un impacto tremendo para sobre todo para el ámbito del extra hospitalario del ámbito de atención primaria en donde realmente se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas muy rápido en este grupo de pacientes de alto riesgo a ver Laura tú has comentado algo antes que también me ha parecido interesante que es que es verdad la mayoría de pacientes que acuden a atención primaria y que tú sospechas insuficiencia cardíaca la mayoría van por signos y síntomas sugestivos de sobrecarga la mayoría las veces y cuando nosotros recibimos la interconsulta muchos de vuestros compañeros el primer tratamiento que se pauta y está bien es el furosemida si tú tienes ese paciente ya diagnosticado tienes en este PRO-NP alterado y tienes ya signos y síntomas sugestivos de sobrecarga de volumen ¿tú crees que deberíamos ya en ese paciente concreto ya inmediatamente iniciar un SGLT2? yo creo que voy antes que tú antes creo que lo he dejado lo he dicho en la presentación y de hecho ya te digo que no lo digo yo solo lo dice incluso una sociedad de médicos de familia como el SEMERGEN te dice que ante la simple sospecha de que el paciente pueda tener una insuficiencia cardíaca directamente por el inhibidor SGLT2 y lo dice mucha gente que sabe de esto de insuficiencia cardíaca también preconizan ese tema y yo estoy a favor de empezar ahí pero simplemente porque estás mejorándole pronóstico al paciente desde el minuto uno que lo sospechas que luego al final no es se lo quitas y no pasa nada pero son fármacos que efectos secundarios no tienes o fármacos que van muy bien con muchos otros fármacos que llevan los pacientes y simplemente si empiezas desde ya es que desde el día 12 le estás mejorando la vida al paciente es que yo creo que no sería ético simplemente con la sospecha ponérselo si sabes que luego se ahoga por otra cosa pues se lo quitas y no pasa nada pero primera lo estás descongestionando ya y lo vas a descongestionar y segunda es que desde el día 12 ese paciente va a tener le estás dando días semanas meses no sé pero es que le estás mejorando su pronóstico con lo cual se pregonizan unos sí otros no otros espérate al NT pro BNP otros no pero yo soy de la de la rama de soy muy proactiva y yo empezaría desde mismo sospecha además lo bueno que tenemos los médicos de familia es que estamos acostumbrados a diagnosticarlo el típico desencharca o sea de toda la vida así el paciente es años siglos siglos que dices tú que llega allí se ahoga se le han hinchado las piernas este paciente se está encharcando vale furosemida pero si es que nosotros lo diagnosticamos así con los criterios de Framihann hasta hace poco con los criterios de Framihann tú decías que un paciente tiene una rincia cardíaca o no con lo cual no te hace falta un NT pro BNP o la ecocardio para tener una alta sospecha de que lo tiene y empezar ya con el tratamiento vale sabiendo que le estás mejorando la vida al paciente y sobre todo porque muchas veces realmente lo que le importa al paciente en ese momento es su calidad de vida y aquí la congestión es uno de los limitantes más importantes de la calidad de vida de los pacientes y tú estás dando un tratamiento que además va a favorecer más rápida de congestión pues yo creo que eso tiene todo el sentido y con respecto has tocado otro punto que quería comentar eran los criterios de Framihann que si os dais cuenta resulta que el principal motivo de consulta de un paciente que se sospecha en suficiencia cardíaca es disnea y edema de miembros inferiores y resulta que esos son criterios menores realmente de Framihann y aquí tú has comentado algo que yo creo que es relevante y es la utilización de un biomarcador que como tú has dicho es el CA-125 que es un biomarcador muy específico de sobrecarga de volumen con lo cual esto tendría un gran impacto en atención primaria tú imagínate que tienes un paciente con sospecha clínica de insuficiencia cardíaca le pides un NT-PRO-BNP y obtienes un NT-PRO-BNP en una zona gris porque esto es habitual le pides un NT-PRO-BNP resulta que es un paciente con obesidad y que el NT-PRO-BNP te sale 300 que es una zona ahí que puede ser que sí y puede ser que no pero tú le pides a ese paciente un CA-125 y el CA-125 es anormal y lo que te va es a dar información que te va a sustentar que ese paciente muy probablemente lo que tenga es una insuficiencia cardíaca con sobrecarga de volumen si tiene un CA-125 elevado con lo cual yo creo que desde atención primaria esto es un biomarcador que se utiliza adecuadamente puede aportar información clínica muy relevante ¿no? Y con respecto a los hallazgos en el electrocardiograma Fernando tú comentabas si bien las guías nos dicen que es cualquier anomalía es suficiente tú si tuvieras que dar digamos dos entidades concretas que deberían encender todas las alarmas ¿cuáles crees que serían? Pues fundamentalmente la fibrilación auricular por su frecuencia en la población cada vez más mayor y aquellos pacientes con signos de sobrecarga ventricular izquierda yo creo que esos son los que más nos pueden llamar las alteraciones que más nos pueden llamar la atención porque los pacientes que han tenido un evento coronario ya los conocemos no nos sorprende el electrocardiograma pero esto sí los hipertensos que vemos sobre el cable de la izquierda y las fibrilaciones auriculares creo que son las dos entidades que más nos tienen que llamar la atención en cuanto a anomalías en el electrocardiograma gráficas Eso es y por añadir una más el bloqueo de rama izquierda es otro de los creo que las tres más importantes un paciente con disnea de esfuerzo signos y síntomas sugestivos el bloqueo de rama izquierda es muy probable que eso sea insuficiencia cariana y el mismo pasa con la con la fibrilación auricular miren hay datos muy recientemente publicados del Reino Unido que son a nivel poblacional ellos tienen registros así como los suecos y y nos dicen que fijaros hay un retraso allí en Reino Unido de 10 meses desde que el paciente empieza con síntomas hasta que se solicitan pruebas diagnósticas y de dos años desde que empieza con síntomas hasta que se inicia un tratamiento yo creo que con las dos charlas que vosotros habéis dado hoy habéis dado hoy yo creo que es un llamado de atención porque muy probablemente esos datos son similares aquí en España dos años para empezar el tratamiento es muy posible porque hay muchos pacientes que consultan y consultan y consultan y se atribuyen esos síntomas y signos a otros motivos como por ejemplo puede ser sobrepeso puede ser a que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada que tengan sarcopenia en fin que tengan otras comorbilidades y síndromes geriátricos de esta población que confundan el diagnóstico y yo creo que vosotros habéis dejado claro hoy lo importante que es un diagnóstico precoz con herramientas que como decía Fernando tenemos disponibles todos todos podéis pedir un NT-PROM-NP afortunadamente en la comunidad valenciana esto es así y como tú comentabas Laura ante un paciente con diagnóstico de sospecha lo que hay que hacer es empezar fármacos que modifican la enfermedad independientemente de la fracción de la medición a lo largo y ancho de la CEBIT sabemos que los ISGLT2 son fármacos que podemos utilizar con mucha seguridad desde la atención primaria nos hemos quedado ya sin tiempo yo quiero agradecer yo quiero dos preguntas a los compañeros que han levantado la mano ah perdonad no los he visto aquí adelante no sé si pueden ellos aquí en el chat no tengo la pregunta si queréis hacerla por el chat Fernando Rosselló y Huawei P30 aquí está Fernando cuando quieras quita el silencio del micrófono no sé si el técnico nos puede ayudar para que puedan hacer la pregunta sí solo tienen que activarse el micro le estoy solicitando para el audio pero no aceptan Fernando Rosselló si quieres quita el silencio del micro y puedes hacer la pregunta Fernando no lo quita Fernando no lo dice y el otro compañero que está conectado con el móvil Huawei ha quitado la mano ha quitado la mano he repetido le da vergüenza bueno si tenéis alguna pregunta podéis hacerla también por el chat si no queréis hablar aquí en público bueno ha bajado también la pregunta Fernando bueno queréis vosotros hacer alguna conclusión final o algún mensaje final yo creo que invitar a todos los compañeros de atención primaria a ser proactivos en la búsqueda de los pacientes que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca o que han desarrollado y presentan síntomas que todavía no son no son demasiado floridos y sobre todo que tenemos que evitar que ese paciente acabe ingresado en el hospital yo creo que ese es el gran reto ese paciente no puede ir al hospital tenemos que diagnosticarlo mucho antes eso es ¿y tú Laura? pues tenemos que ser conscientes que desde nuestras propias consultas la insuficiencia cardíaca se puede tratar podemos descongestionar si sabemos cómo hacerlo igual que yo he aprendido puede aprender cualquiera y tenemos que empoderarnos en esta patología porque nosotros somos los principales cuidadores sobre todo los pacientes con insuficiencia cardíaca que suelen ser pacientes con edad avanzada y pacientes pluripatológicos los típicos de nuestras consultas y somos los principales cuidadores de ellos así es así es muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a Beringer por haber hecho posible este encuentro entre médicos de atención primaria para médicos de atención primaria la verdad yo creo que ha sido tres bloques en donde se han abordado digamos la mayoría de los aspectos relevantes en la patología cardiovascular sin el apoyo de la industria esto pues desafortunadamente todavía en nuestro medio no se puede hacer así que de verdad que os damos las gracias por el apoyo así que sin más gracias a todos y nos esperamos en un siguiente evento gracias a todos adiós gracias 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 Gracias.